En realidad, aquí a las tiendas virtuales, a ver si me encuentro ya con lo nuevo de Andando Descalzo Colgado, supongo que sí, ¿no? Que ya está ahí. Sí, 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 desde ayer a después de las 12 ya estuvo, y de hecho hoy, justo a la mañana, una de las cosas que me desperté y quise chequear también eso para descargar. Perfecto, acá lo estamos viendo, ahí está, y bueno, y ya habrá gente que lo está escuchando, ¿no? ¿Te fijaste eso si ya tenías escuchadas? No, eso no, pero la verdad que nada, bueno, muy contento, ¿no? Sacar un disco es algo siempre muy lindo, después también de muchos años de banda, y bueno, y en este contexto, ¿no? Que creo que es un disco muy esperado por nosotros principalmente, ¿no? Porque nos gustaban mucho ya las canciones que veníamos componiendo. Estuvieron componiendo un tiempo largo, ¿no? Porque hubo unos cuantos años antes de la salida de este disco desde el último álbum de estudio, ¿no? Hablamos de 4 o 5 años, me equivoco, por ahí, ¿no? No, no, es ese número. En realidad, un poco fue que también relajamos cuando se grabó el DVD, que salía ahí de los 20 años, y eso hizo que también descansemos un poquito, o sacarnos la presión de sacar un disco. Porque yo creo que el disco se compuso en los últimos dos años. Ajá, claro. Así que de esos 5, nos pusimos como en plan disco los últimos dos. 6 y 53, estás escuchando Andando Descalzo con Media Vida, la canción que da nombre a su nuevo álbum, el disco que ya está hoy llegando a las disquerías, y que ya tenés en tiendas virtuales desde la medianoche. Y el disco que van a estar presentando el domingo en la trastienda, apurados, rapidísimo se van a la trastienda, 48 horas después. Sí, es en realidad lo que se dice como lanzamiento, es el festejo de la salida del disco. Exactamente, sí, después vendrá una presentación, ¿no? Un poco ya con las canciones más instaladas, ¿no? Sí, pero nada, así también, sí, al toque igual, ¿no? Porque, ¿cuántas canciones tocamos? Ya lo hablamos un par de veces, pero son 6 o 7, son bastantes. 8. 8, bueno, buena parte del disco, buena parte del disco porque son 11 en total, claro. Queríamos hacer como 4 o 5, pero bueno, se ve que se fue dando en la lista de ir metiendo temas nuevos y bueno, y están. Esto me contaba Juan y que, bueno, es un trabajo de los últimos dos años, ¿no? Digo, ¿y fueron metiendo esas canciones en los shows de los últimos dos años a medida que las componían o no? ¿Las tenían guardaditas, digamos? No, porque andando al tener 5 discos anteriores, como que no hacía falta y también no queríamos nosotros quemar las canciones, etc. Después no sabés si el productor te elige la canción que vos estás tocando, que no, qué sé yo. Y lo mismo ahora, el disco lo terminamos hace dos meses y tuvimos que, tenemos una ansiedad, porque tuvimos dos meses con el disco guardado sin podérselo pasar casi a nadie. Claro. Les invitaba a mi casa gente a escuchar, así, porque yo que lo quería mostrar, ¿viste? Pero nunca nos pasó tampoco eso. Generalmente lo tenemos y lo largamos nosotros. Para el domingo, bueno, entonces, 8 canciones que ya las tocan, ¿no? Estas 8 van a estar en el set del domingo. Sí, sí. Y obviamente el disco físico también ahí al alcance de la gente que vaya o se vende con la entrada. Se vende con la entrada, así que todos los que van ahí se van a llevar el disco. Buenísimo. Así que, si quieren, va a haber discos ahí, pero ya si va una pareja se van a llevar dos discos. Ah, perfecto, claro, porque es uno por entrada, ¿no? Sí, así que, bueno, vayan solos. El show es domingo, así no se llevan discos de sobra, ¿no? Sí, sí, no pueden revenderse. Para regalar a un amigo, ¿no? Esa fue un poco la idea. Claro, bueno, y seguir extendiendo, en todo caso, la comunidad. Es más un souvenir. Claro, claro. Hay un nombre así para los fans de Andando Descalzo, viste, que tienen los monstruos. Los monstruos. Ahí está, claro, sí, así se saludan, ¿no? Los monstruos y las mostras entre ellos. Bien, están para hacernos una canción. Para eso vinieron, se los agradezco un montón. Así que, si les parece... A inaugurar la sección. Inauguran un espacio que, esperemos, tenga larga vida aquí en Reloj de Plastinina, el ciclo Amanecidos, hoy con gente profesional que no viene para nada amanecida, gente que ha dormido, que ha hecho todo lo que tenía que hacer para estar en condiciones... No, hoy arrancamos un día largo ahí de gira. Claro, porque hoy seguramente tienen que salir a contar que sale el disco en un montón de lugares, ¿no? Sí, pero salimos re contentos, por eso estamos acá también agradecidos por la invitación y nada, y felices, obvio. Un placer, al final los levantamos temprano y hacía falta, así que vamos por ahí. Bueno, escuchamos el camino, ¿les parece? El tema que ya conocés, que durante meses estuvo sonando aquí en Mega, en el adelanto de este Media Vida, lo nuevo de Andando Descalzo, en vivo, ahora, en Reloj de Plastinina y para vos. Llevo tanto recorrido, y hay tanto por recorrer, muchos que siguen conmigo, y otra parte que se fue. Y ahí va mejor, el camino está bueno, del frente el sol, mi sombra atrás, no sé bien de dónde voy, sé de dónde vengo, disfruto el paseo. Siempre canto lo que vivo, y entre tantos vivos canto, ya vi pasar a unos cuantos, nadie sabe cuántos son. Nadie sabe cuántos son, a veces ando como quiero, y otras tantas como puedo, pero voy libre y entero. Y ahí va mejor, el camino está bueno, del frente el sol, mi sombra atrás, no sé bien dónde voy, sé de dónde vengo, disfruto el paseo. Ahí va, ahí va mejor, de frente el sol, mi sombra atrás, no sé adónde voy, disfruto el paseo. Y ahí va mejor, el camino está bueno, del frente el sol, mi sombra atrás, no sé bien dónde voy, sé de dónde vengo, disfruto el paseo, no pienso en llegar. ¡Bravo! No tenemos aplaudidores, pero bueno, voy a aplaudir yo, muchachos, ahí está, eh. Vamos, me acompaño. Andando descalzo, en vivo, debutando nuestro ciclo amanecidos. Estábamos haciendo videítos varios, eh. Gracias a la gente que está a través de Instagram siguiéndonos también en este momento. Bueno, andando descalzo que arranca una jornada entonces intensa, el día de salida de su sexto álbum de estudio, Media Vida. Gracias por haber venido. Gracias, gracias, Juan. Gracias a la mega, como siempre, toda la onda. Un placer realmente, y bueno, y la seguimos, seguiremos encontrándonos en el camino. Dale. Gracias, Juan, y gracias, Ariel. El ciclo amanecidos, estábamos haciendo videítos varios, eh. Gracias a la gente que está a través de Instagram siguiéndonos también en este momento. Bueno, andando descalzo que arranca una jornada entonces intensa, el día de salida de su sexto álbum de estudio, Media Vida. Gracias por haber venido. Gracias, gracias, Juan. Gracias a la mega, como siempre, toda la onda. Un placer realmente, y bueno, y la seguimos, seguiremos encontrándonos en el camino. Dale. Gracias.